Bien pues ahí tienen que Este en una ocasión llega un mudo a la central de autobuses Que tenía la duda del costo de un boleto Entonces se arrima a la señorita que atiende y le pregunta A lo que la señorita ya saben de esas persinadas de Ay, finísimas de París, ¿no? Luego, luego empieza a agredir al mudito de que Depravado, que voy a llamar a la policía Y el mudito así como No, pues le habla a la policía, no llega el policía ¿Qué pasó? Policía, este mudito me está haciendo proposiciones indecorosas Eso no lo puedo permitir ¿Qué le dijiste a la muchacha? No, eso no se puede dejar así Vámonos a la comandancia No, pues se llevan al mudito, pinche mudito, todo aculado Ya no sabía ni qué hacer Pero en el camino se encuentra un amigo Bueno, no se lo encuentra, lo ve allá a lo lejos Parecía que estaba bailando la macarena Eh, eh, pero no Quería llamar la atención de su amigo No, pues como quiera, si guste, al ver ese pinche monigote Su amigo voltea ¿Qué pasó, mudito? Oiga, ¿por qué se lo llevan? Le dice el policía No, este mudito está en graves problemas Le hizo proposiciones indecorosas a la señorita Oiga, ¿pero usted lo conoce? Pues claro Es mi amigo de toda la infancia Fuimos vecinos muchísimo tiempo ¿Cómo no lo voy a conocer? Ah, bueno Es que lo vamos a ocupar para que sea el traductor de lo que diga ¿Está usted de acuerdo? Claro ¿Vamos? No, pues llegan todos a la comandancia No, ya sabes Llega el pinche director Llega el policía Llega el secretario El del ministerio público Los del local Todo el pinche rollo No por un detenido Inmediatamente empieza el interrogatorio ¿Usted cómo se llama? Le preguntan al mudito, obviamente, ¿verdad? Algo que el mudito le responde Ahora sí Y como el pinche secretario estaba un poco sordo También le dijo ¿Me lo puede repetir? ¿Y eso qué quiere decir? Le dice el amigo No manches, mudito Mejoraste un chinguingo, cabrón ¿Qué? ¿A poco no le entendió? Dijo Me llamo Cruz Cepeda Silva No, pues el pinche secretario Un pura chinga Cruz Cepeda Silva ¿Cuál es su domicilio? Ah, que dónde vive el mudito Y como siempre El pinche güey También estaba ciego Le dijo ¿Me lo puede volver a repetir? Y el mudito se No manches No manches, mudito Con razón Ya no te he visto por el cantón Pues te cambiaste de casa No, te felicito Esa colonia es de las mejores ¿Qué? No me vas a decir Que no le entendiste tampoco Ay Lo que el mudito quiso decir Es que vive En Santos de Goyado 33 Interior 3 A espaldas de la lechería No, pues el pinche secretario Un pura chinga Interior 3 A espaldas de la lechería Es que se entretiene un chingo Escribiendo Porque ya saben que siempre Los pendejos Hacen como que están escribiendo Y están haciendo pinches garabatos Nomás ahí en la libreta ¿No? Y dime ¿Cuántos años tienes, mudito? Y el mudito responde No manches, mudito Te ves mucho más joven No, te felicito Te conservas Ya sé No le entendieron Ash Me castran Lo que les quiso decir Es que Él dice Calculo 44 y pico No, pues el pinche secretario Un pura chinga Haciendo ese güey Como siempre Ya saben Eso no pasa aquí Pero siempre Algo que el amigo Le responde Bueno Y a todo esto ¿Por qué lo detuvieron? Y el policía Le contesta Lo que pasa es que una señorita Lo denunció Porque le hizo proposiciones indecorosas No manchen Pero si el mudito No quebra ni un plato Le dicen el silencioso Le dicen el silencioso Sin ofender, mudito Ya sabes cómo los llevamos, carnal Pero ¿Qué le dijiste a la muchacha? Ah, no manches Mudito Señores Aquí hay un error El mudito no le dijo Nada indecoroso ¿Ah no? Entonces ¿Qué le dijo? Solamente fue a preguntar Que cuánto le costaba Un boleto Ida y vuelta A Taxco Por favor Por favor